Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Italia, donde el primer ministro Paolo Gentilioni presentó ante el mandatario Sergio Mattarella los ministros que conformarán su gabinete. La lista presentó pocos cambios con relación a la de su predecesor Mateo Renzi. De exteriores se encargará el conservador Angelino Alfano y las principales modificaciones están en las carteras de Interior, Educación y Desarrollo Económico. Cinco cargos serán ejercidos por mujeres. En Brasil el presidente Michel Temer insistió a la fiscalía sobre la necesidad de resolver la investigación sobre sobornos en la constructora Odebrecht. El mandatario sugirió que las denuncias por corrupción sean publicadas al mismo tiempo y realizó la petición con el fin de evitar que el proceso paralice el país. En China miles de personas recordaron los 79 años de la masacre de Nanjing durante una ceremonia en memoria a las víctimas. En 1937 al menos 300.000 personas fueron asesinadas por tropas japonesas durante su ocupación de la antigua capital de China. En el ataque de seis semanas también se produjeron violaciones masivas. Un agujero de grandes dimensiones se formó en un acantilado de California en los Estados Unidos, lo que ha impedido el acceso a la popular playa de Pacífica. El orificio tiene un tamaño de 113.7 metros y apareció el pasado fin de semana a causa del oleaje conocido como Mareas del Rey.